Ya va el angelito, el angelito, ya sin talento. Así chiste, ¿no? Que hasta cagaba la p***. Ya después que salimos mal y hay pedo, ya es cuando ya ahora sí. ¡A ver! Tenía un compa en especial que no levantaron ni lo mataron. A mí la neta, lo único que me caga es que tengan como el mismo estilo, güey. Escucho muchos batalleros que dieran el mismo estilo, güey. Mi voz, hay un chingo de raza que me decía, güey. Ya mames, tienes la voz de niña, moro. Yo no te voy a grabar. Así me decían, güey. Yo no te voy a grabar porque tienes la voz de niña. ¿Qué perfume usas, güey? Huele así como a flor de cepasúchil. ¿Te gusta una ofrenda? ¿Día de muertos? Algo así, algo así. Estaban quemando petate, güey. Vive con nota. ¡Ale, mar! ¡Están volantes, cabrón! ¡Golpeando, grado! ¡Y tracita, pinche limón, cabrón! ¡Hasta que se nos hace! Hasta que se hizo, carnal. Aquí está, güey. Pues, güey, te la pasas desde el extranjero, güey. No sales de tu tierra natal a Alemania. No, gracias por la invitación, primeramente. Ya tenía ganas de estar aquí contigo, la neta. No, andamos chameando, como siempre, de arriba para abajo, de un lado a otro. ¿De dónde tienes tu base de operaciones, mon? Lo general, ¿dónde vives más? Aquí la Ciudad de México se convirtió en mi segunda casa, la neta. Los Cabos, allá me la paso también. Pero aquí ya tengo el centro de operaciones ya de hace ocho años, ya, güey. Guau, de cabrón, no, man. ¿Quién lo diría? ¿Te acuerdas cuando te conocí que tenías los moquitos aquí, así? Y apenas rapeabas las de Caló, güey. Y de repente ya, pues, este, así, malas palabras y eso. A mí me cagan las groserías, por cierto. Sí, güey. Pero, pues, ya has evolucionado un poco, ¿no? Pero, ¿qué dijiste? No, déjalo, invito, güey. Es una verga. No, pues, dije, le he evolucionado mucho en reventar. Tengo que invitarlo para que se vaya al cielo. Ahora, ¿qué dijiste? Y ahora es el día que le invito para que me suba el rey, señor vato. Tú pregúntale a otro amigo drogadito. Ya estás como mis compas, así se les regresó. No, al Santa Fe, clan. Ese güey valía verga. Se subió al volante y pum. Hasta ese momento. ¿Cómo te dicen tus cuates? El güero. El güero, ay, cabrón. Por más que se juntaba contigo, no era así. Y hasta que llegaba conmigo, chingas, madre. Se subió. Al Angelito, Al Angelito. Me chinta lento el cabrón. Me dijiste, ¿no? Que te cagaba la madre. No, no, no. Me chinta lento, mi carnal. Ay, sí. No, no, no. Por eso he colaborado con él. No, mamá. ¿Dónde están esos raperos de antario? Donde se tiraban mierda. Yo, la neta. Y se tiraban chicas. Y se amenazaban de muerte. Mira, yo he colaborado con los raperos que me gustan. Como rapean. Que le dan chingón. Que a mí, digo, arre, este vato la hace. Ama el rap como yo. Vamos allá, sores. Let's go. Como Bunny Ice, por ejemplo. Por ejemplo, MC Hammer, güey. Mi papá escuchaba MC Hammer. Amigo. Pero sí pasaba eso, ¿no? Como que sí siento que antes había mucho hate. Y ahora también. Güey. Obviamente hay hate, pero ahora hay buen pedo. Yo soy de los que más tiran. Aguante que yo no me callo a la verga. Si algo me caga, yo lo digo también. Y si es el rap, de alguna forma, pues sí fue de fronteo. Pero yo no he fronteado con los compas que tengo cerca. ¿Me entiendes? Como que a este huevo envidiar a la gente con la que trabajo. Nunca ha sido así. Ya después que salimos mal y hay pedos. Ya es cuando ya ahora sí va. Va contra ti la flecha. Malacoba. ¿Qué pasó, pinches drogadictos? ¿Qué pasó, drogadictos? Eso es todo. Sincero eres, cabrón. Te gusta o no te gusta lo que dices, pero se los dices. Y ya, me echa la flecha ahí, va este, este sobre, o sea, sabe. ¿Eres malacopa? No, 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 no. ¿Nunca has tenido un pedo así porque de repente como que se le sube aquí la bilirumina y a la verga? No, nunca, nunca, nunca. No, nada que no, güey. Al contrario, siempre estoy cuidando que mis compas se comporten, güey. Y cuando empiezo a ver que un compa anda de faltoso con una morra o algo, llego y le digo, güey, tú mate el rollo a la verga, ¿sabes? Los tumbo en corto porque no me gusta, güey, a mí ese de esas pendejadas. O sea, yo siempre pisteo y nunca se me ha agotado la canica. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa qué me invitan? Porque luego pasa que los que los rodean, o sea, el famoso se porta a toda madre y los otros pendejos son los que empiezan a hacer estupideces que embarran al otro cabrón, ¿no? Ahí agarro y digo, güey, qué onda, güey, a ver, estás aquí representando mi nombre y la estás cagando. Exactamente, güey. ¿Alguna vez has tenido un pedo así por culpa de otro pendejo? Sí, güey, por eso te digo varias veces, por experiencias. ¿Por ejemplo, o no? Un pedo de otros compas, por eso, pues, de que, güey, estamos en el antro, las morrillas se acercan, obvio yo estoy con mi morrita, bien portado, a gusto, disfrutando, y de repente un compas se pone a bailar con alguien, güey, de que se hace, de que se acerque y que piensan que las morras están solas, y de repente llega el novio, güey, y le digo, güey, pero te estoy viendo desde hace rato que estás ahí, y la morra ya sabes que viene con el novio, se fue al baño y aprovechas para hablarle. O sea, espérate, cositas así, esa es una, güey. Rascándole. Esa es una. O me ha tocado, compas, de que, ey, este, ya sabes, el típico de que, jaja, jaja, está así ya el manotazo, ¿no? O la que le digo, güey, güey, suéltale a la verga, güey. Deja de estar agarrando, güey, a la verga, a ver qué onda, compórtete a la verga. ¿Tú cuánto tiempo tienes con novia? Apenas como año y medio, güey. Ah, pero ya tienes un rato. Y ya, y había tenido morra anteriormente otra relación y así, también anteriormente otra. ¿Y por qué eres pendejo, qué, güey? No. O sea, eres un pinche rockstar como un pinche rapstar. Tienes novia, no mames, era para que hasta ahorita estuvieras de pito loco, cabrón. Güey, no, de alguna u otra forma siempre me ha gustado, güey, no sé, tener una relación, no sé. También he estado solo, güey, he tenido mis lapsos y siostotas, güey. O sea, la neta, nadie me puede contar nada, pues, ahorita, güey. Y ciertamente, pues, me gusta, te digo, güey. Mis jefes tienen como 40 años de casados, güey. Órale, o sea, tú sí le tiras a tener un matrimonio chingón, así. Sí, güey, y me gusta el pedo, o sea, está chilo, güey, la neta. ¿Quieres tener hijos? Cuando encuentres convivir con alguien, chido, por ejemplo, una morrita que tú vas tú manejando y tu morrita acá se va forjando tu gallito y dices, dices, verga, el amor de mi vida, güey. A ver, güey, el amor que existe, güey. No mames, güey. ¿Pero tú si tienes algún día tener chamacos o no? Sí, a huevo, güey, claro. A unos alemancitos ahí dominando el mundo. ¿Cuántos tienes? Traigo a la clica, a la vía prendida, a la Toyota. ¿Un equipo de fútbol, de básquet, de qué? ¿Cuántos? Por tirarle mucho, de lo que pudiera tener, digo que tres, no pasaría de tres, güey. Un güey que le gusta la fiesta, que le gusta el desmadre, que tiene una pinche vida de guitarra. Teniendo familia no es tan fácil, cabrón, ¿no? No, por eso no, por eso me he aguantado un rato. Ahorita estamos haciendo el imperio, construyendo el imperio, haciendo inversiones por aquí y por allá. Estamos en ese punto ahorita del rapero empresario, ¿me entiendes? Digamos que tu colectivo es el que le está rompiendo ahorita, ¿o quién sí? No sé si es el que más le está rompiendo ahorita, para mí sí. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. Es el sello que siempre la ha estado rompiendo, es el sello que... ¡Lo volvimos a hacer! Lo volvimos a hacer, una vez más y por segunda ocasión. ¡No es tu sello! ¡A la mano dice que no te seas un pendejo! ¿Dónde te cae bien, Anistag? Sí, a todos los conozco, a todos. No, 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 le dije que si te los conoces. Sí, me cae bien. Ay, sí, güey, ese güey dijo que valías verga. No hay pedo, no hay pedo. La música siempre ha sido parte importante del reclamo hacia el gobierno. Pero de repente hubo ahí un giro, cabrón. Después de que le tiramos mierda a Fox y a Calderón y a Peña Nieto. Y llega Andrés Manuel y de repente, pum, se hace una pinche división de que si le tiras mierda al gobierno actual... Sí, pinche frianista. ¿No te ha pasado? ¿Neta? Sí, cabrón, ya no le puedes decir nada al gobierno de ahorita. Yo he tirado dos, tres rolas ahí, entonces ahí son de pensar de mí. Pero todos valen verga, ¿estamos de acuerdo con pinches políticos? Sí, o sea, todos no se hace ni uno, la cosa está igual. Yo la neta, güey, yo lo he dicho varias veces, yo no vengo del rap así de política, ni rap social, ni... ¿Sabes? Como que mi pedo no fue eso. Cuando yo descubrí el rap, no vi como, ah, el rap es para vencer al gobierno, al sistema. La neta, yo y el rap allá en los cabos, de cerca, en los antros, güey, de los raza, llegando en limusinas con las cadenas, tirando dólares, escuchando rap. Y yo decía, a ver, yo de morro, viejo, ni nada, güey, nomás viendo de afuera, decía, a ver, yo también quiero ser ese, güey. O sea, como que ese fue el rap que me aprendió, güey, ¿sabes? Salir a como decir, teniendo esto significa que ya salí adelante, güey, ¿sabes? Como que date una mejor vida, güey. ¿A quién fue al primero que le cachaste unos dólares cuando lo regalaba? No, a dos que tres ahí que hice, que hice business ahí en los cabos. O sea, ¿quiénes eran tus admirados, güey? ¿Quiénes decías, no mames, ese güey es la verga? Y después, hasta el camerino te lo encontrabas, o no sé, cabrón. Mucho tiempo escuché rap de los noventa, güey, machín, de todos los tiempos, ¿no? Pero siempre me gustó un chingo el boom bap, que el pedo más old school, que el rollo de Biggie, hasta Wu-Tang, acá en el West Coast, Snoop Dogg y Dr. Dre, todo lo que se estaba haciendo ahí, que me movió así ya con el switch, como que dije, ah, quiero hacer un poquito de rap más main, más para llegar a más raza, tengo que encontrar la fórmula para seguir hablando así de lo que me gusta, pero con un sonido que suena en el club, yo quiero que mis rolas también las suenen en el club, ¿me entiendes? Dije, creo que llegar a un pinche lugar y que pongan una rola de alemán y que la raza tiene estilo, baile. Entonces fue cuando escuché a Lil Wayne, wey, Lil Wayne, que yo odiaba ese rap, pues, ese como que, nada, que loco, me sale a verga las cadenas, esto vale verga, tienes que ser under, tienes que estar acá representando, como que era muy apegado eso, güey. Pero a este vato, cuando lo empecé a escuchar, me cambió, me cambió el switch, güey. Escuché un disco, en especial escuché un disco que se llama Like Father, Like Son, que lo sacó Beardman con Lil Wayne y ese disco me abrió machín la mente, güey. La neta, ahí empecé a decir, quiero un beat de trap, quiero un beat acá. Empecé y a mis compas no les gustaba, güey. No, no hagas eso, ¿sabes? Estaban varios colectivos de hip hop y me decían, no, güey, eso no, güey, eso no es, tienes que hacer bombap, tienes que hacerlo. O sea, si nunca lo voy a dejar hacer el bombap, nunca voy a dejar, pero quiero hacer este pedo y fue cuando empecé a hacer canciones diferentes, como fue mi canción de esta noche, Levantón, que es un trap ya así, narrando la escena de lo que pasaba en México, los levantones en ese tiempo que estaban, tenía un compa en especial que lo levantaron y lo mataron, entonces así es, podía desarrollar estos temas que decía, este es el trap de México, ¿me entiendes? Justamente eso sucede, a ver, hay una pinche ola, una generación, que ahí le están pegando de chingadazos, pero ¿quién chingados va a sobresalir? El que hace todo igual, o el que se atreve a darle el switch, y esa es la pequeña diferencia. Yo siento bien chingón cuando llevo a un antro y ponen el rocón, ¿sabes, güey? Ponen, que digo, siempre yo quise hacer estas rolas, ¿me entiendes? Mis rolas las suenan en el club. ¿Y qué opinas de ahora esta combinación que se ha dado, pues, derivado, coincidencia o no? Ya no es un trap o un hip-hop 100% puro, sino hay una combinación ahí loquísima, güey. Sí, no. Hasta en los estilos, güey, o sea, tú, si no fueras alemán, cabrón, te pregunto, ¿qué toca? ¿Podrías tocar regional? Sí, sí. Mis rolas están así con el estilo igual, cabrón, y todo. Sí, no, yo, a mí se me hace bien, 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 bien chingón, la neta. Ajá. Se me hace muy chingón todo lo que está pasando, la combinación de estilos, que ahorita hay raza y que está haciendo hasta seis géneros, güey. Sí, güey. ¿Sabes, güey? Que hacen de todo, ¿sabes? Mira, Colgón, güey, en el casi grupo firme no te vas a estar metiendo más porque los vas todos pendejos. Ya, esos son mis compadres, güey. No, ¿cuál compadres, cabrón? Me puse una peda con ellos en Nueva York, en el Madison Square Garden, güey. ¿A poco toman? No, güey, güey. Nunca me pongo hasta el huevo, güey, ni estampito, ni me caigo, ni nada. Y esos vatos lo lograron, güey, en esto lo lograron. No, no terminé. No pude ni ir al after, güey. No, güey. Estaba, güey. Es que esos güeyes de como... Me metía el backsting, güey. Me daba el tequila, pero de cascada, güey. Al huevo. O sea, no te pases. De repente me senté. No supe de mí, güey. No, güey. Me llevaron cargando, güey. No, vomitando. No, es que tenías que poner chingón. Güey, escuchaba de lejos que me gritaban. ¡Ánimo, alemano! ¡Aleviále a ese viejo! ¡Aleviále a ese viejo! Y yo, vámonos. No pude. Este, güey. Tienes que fijarte, güey, porque Edwin siempre trae... Se pasa, güey. Dos de tequila, pero una la trae llena de agua y esa es la que se hace bien. No, se pasaron de la otra. Y la otra ya pone pedos a sus amigos. Eso también se ha hecho muy cagado. Que existe ya también una comunidad combinada de un chingo de género, ¿no? Que se pueden hacer juntas, aunque no sea una rola. Pueden estar coqueteando con la cumbia, con la banda, con el hip hop, con el pop, con el rock, con lo que sea, cabrón. Sí, sí, ¿no? Esta perro, yo, me invitó Gerardo Ortiz a hacer el remix de Tranquilito, güey. Ajá. Que también es así como que, ¿sabes? Es un tema meramente así de regional que fue meterle el rap y hacerle... Estuvo chida la combinación, güey, la neta. Voy a hacerme otra. Estoy trabajando una con la MS, güey. Ah, güey, güey. No, algo bien, algo bien, pariente. Para que salga ahí en los pinches TikToks. ¿Qué opinas de eso, TikTok? Dicen algunos que si quieres pegar en la música, tienes que pegar 15 segundos en TikTok. Güey, yo apenas me estoy adaptando al TikTok y la neta me ha gustado trabajo, güey. Soy un poco impaciente para hacerlo. Estoy haciendo, no sé cómo acomodar los videos, como... O sea, me impaciento y digo, fuck, ya, dejo de hacerlo. Como que los videos que he subido, sí me ha ayudado acá, que el ojo del trap, me ha ayudado, que mi compas, ahí va a hacerlo. Pero ahí estoy, ah, güey. Pero sí, como que, sí es necesario, güey. Porque ahí está toda la pinche música, todos se ponen a bailar o a cantar, a hacer lips y la chingamos. Güey, yo no promocioné una rola. O sea, las rolas que se pegan, se pegan solas, ¿estás de acuerdo? De videos que hace la raza. A huevo. Y hay una canción que tengo con el Mara. Shout out pal Mara. Que se pegó en TikTok, güey. Que se pegó en TikTok y la raza la usa para hacer ejercicio, güey. A huevo. Sí, sí, güey. Dice, siempre con fe. ¿Traigo con qué? Si yo no creo en mí. A huevo. ¿Qué lo va a hacer? Por mamá, lo voy a prometer. Que lo me lo voy a romper. Y esa partecita, la raza, la pone levantando pesas, corriendo. Entonces, ya hay miles de videos de eso, güey. Y la rola se jaitió, o sea, se pegó sola, güey. Igual es a la de tranquilita. Qué huele de pendejos que van empezando. Estoy como Bob Esponja, güey. Cuando está seco, la verdad. Ahorita pedimos una pinche agua. Agua, agua para alemán. Un agua para alemán, chingada madre. Agua, agua, el famoso. Échalo, échalo. Yo te lo invito, chingada madre. Tú no vas a pagar ni madres ahorita. ¿Cuánto te debo? Así déjalo. No mames. Chócalo, pa. Chócalo. Chócalo, pendejo. Gracias, carnal. El carnal se me hizo un agua. A huevo, carnal. Chido. Es que te veo cara de delincuente y digo, no mames, ahí muere. Hay temas cabrones de las pinches rolas, sobre todo en el género. ¿Eso qué pedo? ¿Lo escuchaste? O sea, esos temas así ya más pinche rudos. Te tocó vivirlos. Lo viviste en el barrio. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Cómo te inspiras para esas pinches canciones de los levantones, de las matanzas, de la droga, de la coca? Ok, aquí vamos, escorpión. Déjate, explico. Porque yo también he entendido que tú eres cristiano y tú no eres mi madre. Necesariamente, necesariamente. Te digo, antes era una cultura muy arraigada a la calle, al barrio. Al que si no hablabas de lo que vives. O sea, ¿sabes? Si no estás hablando de lo que vives, no, no eres real y la verga. La cultura del rap se desarrolló tanto, creció tanto, que eso ya valió verga, ¿me entiendes? El rap ya nace de cualquier sitio, el rap nace desde una universidad, desde un pinche doctor. Te puede hacer un rap de que te está operando bien verga. Nadie va a saber más hablar mejor que eso, que él te puede hacer un pinche rap de eso. Un licenciado tirándote las leyes, o sea, ¿me entiendes? Ya desde un morro rico hasta un morro pobre, el rap ya es de todos, güey. A todo el mundo le ha pasado algo. El rap, todos tienen derecho de escribir, de aventarse unas rimas. Es algo que lo tienes, güey. Todo el mundo puede hacerlo. Es una forma de contar historias sin importar tu pinche código postal. Le he dicho, yo soy un intérprete domador de ritmos, que hace rimas. ¡Ay, domador alemán! Domador de ritmos negro. La de Levantón le hice un compa que tenía en San Luis, que el vato era bien fan mío, güey. Y el vato fue a un show bien, el morro. Uno lo fui a ver, la otra vez regresé, volví a regresar. Ya todo chingado, güey, con las espinillas rotas. El vato me cortó costillas. Y fue ahí a verme al concierto en muletas, güey. Y tú dame al alemán, que me levantaron y la veo. Ah, la veo. Y me quebraron con un polín aquí, las espinillas, costillas. Y yo al vato, no, pues ya cuídese, carnal. No, porque el vato ya tenía un carnal que lo habían quebrado. Y el carnal ya cuídese, pues ya no está ahí, güey. Ya, ábrese mejor. Y así ya, voy a agarrar el rojo. Y esas historias también las agarran para hacer música. Sí, por eso te digo, regreso y ya no está, güey. Y como estoy de cerca viviendo esos temas, pues llego a la casa, pongo un beat y sabores. Me sale ahí todo el pedo, ¿me entiendes? O a veces de un libro que puedo llegar a leer, una película que puedo ver. Sí, güey. De todas partes. Ya nace el rap. El chiste es hacer algo chido. Y tú, tío Snoop, ¿de dónde vergas cayó? Eso fue gracias al Darwin, a mi equipo, la neta. Pero, o sea, tú no lo conocías de ninguna parte de la fiesta o algo así. O sea, la primera vez que lo viste fue cuando grabaste con él. Sí, no, yo pues toda la vida he sido su fan, obviamente. Mi tío es el más grande. Sí, 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 pero hablando en persona, que lo trataste. No, 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 no. Lo traté hasta ese día que lo tuve enfrente. El Snoop, ¿la primera vez que lo ves fue ya para grabar? Ya para grabar, güey, sí. Gracias ahí a mi equipo, la neta, que pues ahí, güey. Teníamos el contacto de la gente que trabaja con Snoop. Y estuvimos mandando propuestas de que esto, de que el otro. Miren, tenemos esta canción, bla, 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 bla. Y se jaló, todo jaló, la neta. Yo estoy bien agradecido con Dios y mi equipo de que se hayan dado las cosas. De que también Snoop haya, pues ahora sí que aceptado. Porque pues es un rockstar, él. Es una leyenda. A huevo. O sea, ¿me entiendes? Él puede hacer lo que se le plazca la gana, ¿me entiendes? A ver, estamos hablando que Snoop Dogg es uno de las putas leyendas más cabronas del género. Sí, sí. ¿No estabas así medio cagado cuando lo conociste? Estaba un poco cagado. Estaba un incrédulo. O sea, hasta el momento que yo estaba ahí donde se iba a grabar el video, que no salió Snoop. Dije, güey, no va a salir. O sea, esta madre va a todo ahorita, ahorita no llega. Dice, no llego. Me arrepiento. O no me arrepiento, simplemente estoy haciendo algo o ya no se hizo. Ahí te lo mando. Ahí te lo grabo con celular, te lo mando. Ajá, exacto, exacto. O te mando a mi doble, porque él hasta tiene su doble, güey. Está ahí, a esa pregunta yo iba a llegar, cabrón. O hasta te mando a mi doble para que lo grabes. Y la neta, yo dije, no, hasta que salga. Y ya cuando lo tuve enfrente, güey, así, al frente de mí, o sea, ya, dije, o esto, esto... ¿Y cómo sabes que no fue el doble? Esto sí está pasando en realidad, ¿no? ¿Cómo sabes que no te hiciste un pendejo? El doble mide, el doble mide, el doble mide la mitad de lo que mide él, güey. Ok, entonces es la mitad, no es el doble. Sí, no, pues es que las tomas que hacen con su doble, ya saben que son tiros de acá abajo, el rebato se ve más grande, tiros donde pues lo hacen mejor. Eso hicieron en el pelotero, ¿no? Y no son como, son ciertos como pasones, ¿sabes? Como cosas, como cameos. No es directamente rapeando, porque sí lo ves directamente y no se parece ni verga, güey. Claro. O sea, es algo parecido, pero no tanto, güey. Pero ese día con tu video, el tío es muy silido. Sí, no, yo, estábamos en donde él tiene su estudio, ¿me entiendes, güey? Ajá. Todo como, toda una cuadra como un fuerte ahí tiene, güey, donde adentro tiene su estudio, sus carros, graba sus videos ahí, tiene un set de filmación, cuarto verde así gigante, güey, tiene todo el pedo. Ajá. Entonces ya el vato ahí ya salió, güey, y con todos sus compas, sus homies. No, me trató bien chingón, por eso yo dije, güey, esta madre está pasando en realidad, güey. Pero es que, a ver, perdón que sea reiterativo, pero muchas veces, ahorita yo creo que estás acostumbrado a que lleguen al contrario, ¿no, güey? Ya es que te admiran y dicen, ay, pinche de man. Sí. Y te empiezan a preguntar pendejadas y tú ya dices, sí, como que eres tolerante. Pero en ese momento era al revés. Sí, era. ¿Qué pendejadas le preguntaste? Que dijiste, no mames, qué pendejo, ¿para qué le dije eso, güey? ¿Me explico? La neta, eh, no, hubiera querido poder desmoverme más, güey, a verlo aquí. Nada, pero lo poquito que hablamos y lo que estuvimos ahí, el vato me aconsejó. Obviamente hablamos de antes de los tiempos cuando él estaba con Tupac y así, ¿sabes, güey? Porque el vato me preguntó de que, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está el pedo en México? Ah, pues le digo, somos yo y otros 10 güeyes que estamos ya sacando como un pedo más así, güey, ya más en forma. Y pues estamos haciendo eventos, estamos ganando, estamos viviendo de esto. Ah, órale, entonces estás en el punto donde yo estaba con Dr. Dre y Tupac y que estaba en WA y empezamos con Death Row y ahí fue el boom del hip-hop. Entonces ahorita estar en ese punto, sí, 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 tienes que hacer esto, esto y esto, tienes que llevar este pedo así, es como Pac. No, güey, yo, verga, decía. Tú me tocaba apuntando, carajo, ni mames, güey. Yo absorbiendo todo, absorbiendo todo, diciendo, ah, qué chingón, güey, pues sabes, como que... Una puta clase, cabrón, ¿no? Yo, en mi caso, yo venero a la cultura del hip-hop, los cuatro elementos, todas las raíces que vienen, ¿me entiendes, güey? Desde Nueva York. Nosotros aquí en México que tenemos a un lado Estados Unidos, lo tenemos más al alcance para empaparnos más todavía, ¿me entiendes, güey? Hay raperos que aquí en México dicen, a mí me vale marga la cultura, lo que hayan sido, quién fue el pionero, quién esto, yo me vale madre, pero yo, yo sí amo a este pedo. Entonces estar ahí cerca con este güey me hizo estar cerca como de la matriz, ¿me entiendes, güey? Desde, del pedo, así dije, güey, no mames, llegué, güey, llegué, estoy aquí en esta madre, estoy aquí. A huevo. Porque muchas veces, digo, eso que me acabas de decir les pasa a todo mundo, güey, que hay gente pendeja que piensan que nació la vida cuando nacen ellos, pero si no aprendes del puto pasado, si no aprendes del tiempo, son las fases, ya sea en la música, en la comedia o donde sea, pues estás bien pendejo, güey. Sí, no, hay que respetar, hay que respetar a estos, ¿me entiendes? Y más si estamos haciendo esta cultura, güey, la neta. ¿Sientes que el rap nacional está en el punto más alto en estos años? Sí, está, está más ching. La neta, cuando me decidí ya a entrar así al género del rap, de decir, yo voy a ser raperos, o sea, no voy a ser reggaetonero, yo soy rapero porque muchos años me aguanté, ¿sabes?, de hacer otras cosas, güey. Me aguanté varios años que ahorita ya me vale verga y hago de todo, ¿me entiendes, güey? Ya cuando me decidí fue en la universidad, güey. El primer año de universidad y estaba de que, güey, me quedo aquí, ya tengo eventos en Aguascalientes, me salieron un show en San Luis. ¿Qué ibas a estudiar? Ingeniería, gestión empresarial, güey. Ok. ¿Qué está tan mal, güey? Podría ir de la mano un poco, ¿no? Como esa madre es para apertura de negocios, ya sabes, como administración a un nivel más ingeniero y la verga, entonces me abrió la mente, güey, como para hacer estudios de campo y hacer estudios de las nuevas tendencias, güey. Y yo siempre le tiré al hip-hop, dije, güey, esta madre, es lo más que la empiece, la gente la empiece a conocer, güey, porque el hip-hop engloba la cultura de los sneakers, la ropa, el swag, los tatuajes, güey. O sea, un pedo que dices, güey, todo este rollo va a tirar para acá, güey. Es una puta industria, güey. O sea, viene la balanza, indica que esta madre va a subir, güey. Entonces, ahí fue en la universidad cuando me decidí, dije, a ver, déjame, me enfoco en este pedo. Es que eso está chingón, güey, porque el pinche alemán está poniendo en la mesa un pedo empresarial de varias industrias involucradas, que no solamente crece el rapero, no solamente crece la música, sino un chingo de empleos que tienen en la mano y que son primos hermanos. Güey, esa madre, antes de ganar un peso cantando una canción, lo gané vendiendo una playera, güey. Una playera de mi marca, de hip-hop deporte, güey, que esa la hice en la escuela, güey. Hace una marca que acá va a ser una marca, güey, que todos los que hagan hip-hop la quieran traer, güey. ¿Cómo se llama hip-hop deporte? Si tú eres un deportista en hip-hop vas a querer traer esta playera. No le puse alemán, no le puse un nombre acá a la marca, le puse un nombre global. En las rapeadas, cuando yo iba y pedía chance, güey, de que me dieran permiso de cantar dos, tres canciones, porque yo sabía, como yo soy la verga, decía, yo sé que con dos, tres canciones que me vean estos putos, ahorita me voy a bajar y se van a cuadrar y me van a invitar al evento que viene, ¿entiendes? Siempre iba así a pedir chance, güey. Pero cuando me bajaba, ah, no, qué marido, que esto, que traes discos, ya da mis disquitos, ya sabes, quemados de 30 pesitos y mi playerita y todas estas. Y, ay, en corto se la sacaba, güey, la playera, porque mi diseño era como el de las ligas de béisbol, güey. Ya ves que es de tres colores y tiene el monito con el bate. Y en la NBA tiene el monito girando. Ah, pues mi liga era un vato con un micrófono así. Entonces, todos los que la veían, les decían, ay, yo quiero, yo quiero. Claro, porque no se trataba de que eran tus fans. Exacto, exacto. Si no, vale, de quién seas fan, si te gusta la música. Exacto, exacto, güey. Me vendía mis dos playeritos, mis dos jugaditos y con eso me sacaba el día, güey, así. Claro, una caguana. Entonces era ese pedo. Si no jala con la música, pues, güey, yo lo que quiero hacer es moda del hip-hop, voy a hacer moda para el hip-hop, quiero hacer acá, ¿me entiendes? Todo estaba ese pedo. Hay varias, hay varias vertientes en esta madre que jalan. Y ahorita, por ejemplo, El Ojo del Trap, que ya tiene una pinche carrera de hacer videos de 5 años, de puro rap. Le digo, güey, no hay otro director en México que sepa. Si quieren hacer un video de rap, ¿quién más lo ha hecho más que tú, güey? O sea, está bien chingón este pedo que ya se desarrolló, güey. Tú ya eres así, algo en los directores que no lo tienen. Por ejemplo, del otro lado que buscan al director ex, que es el que le hace a Drake, a Future, a todos estos. Pues porque el güey ha hecho puros videos de hip-hop toda su vida. ¿Y quién te va a hacer un video más chingón que el güey que ya los tuvo ahí? Que ya lo saben. Sí, güey. ¿Qué tienen los piches mugrosos drogaditos de mierda que tienen tan buen pegue con viejas tan sabrosos? Es que, carnal. Dime. No, yo no sé, güey. Sin miedo. En el fútbol alemán le pagan, agruras. No, yo solamente digo que un cholo, güey. Un cholo, créeme que uno no te va a coger igual que te coge un pinche. Un pinche fifí. Un pinche fifí, güey. ¿Cómo cogen los cholos? Platícale. Ya, eso no te puedo contar, güey. Se quiso salir por la tarjeta y se atascó más el pinche alemán. En exclusiva, no vas a decir cómo coge un cholo y cómo coge un pinche. Dime tu postura, porque también he visto que existe diferencia de opinión acerca de ese movimiento, del freestyle, que uno les mama y otro les caga. ¿Tú qué opinas de esta pinche? El número uno, asesino, mi carnal. Ah, el asesino también estuvo aquí. Asesino, mi carnal, número uno, el rey, indiscutible, campeón. Ese cabrón, güey, yo... Siempre está imputado, güey. Ese, güey, cabrón, y yo compartimos dos, tres momentos chillos, güey, cuando daba... Empezamos, ¿no? De que fuimos a dos terrapiadas juntos, güey. Fui a grabar con ese, güey, hasta su barrio, ya sabes, de que... Pues sí, de bien abajo, no teníamos ni un pinche peso, la neta, güey. No teníamos ni un pinche peso y ya compartíamos ahí. Había una tienda en común, que yo llegaba aquí a la ciudad de crew. Yo llegaba ahí a ver a la raza y siempre estaba ahí. ¿Ahí en el forestal, güey? No, estaba ahí en el centro, en el centro, ahí por Isabela. Siempre estaba ahí el Mau y freestyleando. Ya hace años todos sabíamos que el Mau era el mejor del mundo, güey. La neta, siempre era impresionante verlo, güey. Íbamos a todos lados, güey, en el camión, en todos lados. En todos lados el Mau improvisaba con miles de palabras, güey. Y eso es de alguien bien inteligente, güey. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando a mí me aventaron botellas, yo le regresé punchline. Entonces tú también lo intentaste, por lo menos, y le has estallado. La neta, nunca fue lo mío, güey. Yo siempre me clavé más en el estudio, güey. Decidí hacer como más un... En el juego, neta, asesino es un pendejo, porque no se está tan intelectual como él. Pero te clavaste más... El asesino es el rey, la neta, te digo. A escribir, tú. A escribir, a hacer mis discos, Simona, ese pego, güey. Sí, ahora sí que así entrenas junto al asesino, dices, no mames, soy un pendejo, mejor me pongo a escribir. La neta, sí, dos, tres veces le seguía la cura, o sea, si aventábamos freestyle acá, pero temprano me di cuenta que no era lo mío, güey. Dije, no, a ver, me vas a estar en el estudio, haciendo rolitas, metiéndole un concepto a mi disco, bien chingón, nutriendo mis videos, escribiendo mis videos, dirigiendo dos, tres veces, siempre he sido ese el rollo. Oye, ¿y qué opinas de toda esta banda? O sea, asesino se convirtió, es parte de una generación, pero hoy en día se convirtió en esa punta de lanza de un chinguero de güeyes y de ligas y de torneos que ya hay por todo el pinche país y por toda Latinoamérica, cabrón. Simón, a mí la neta, lo único que me caga es que tengan como el mismo estilo, güey. Escucho muchos batalleros que dieran el mismo estilo, güey. Tengo varios flows, la neta, güey, que los uso en diferentes canciones, pero son como 10 flows diferentes y siempre trato de cambiar. Hay raza que tira igual en todas las mismas pinches roles, igual en el mismo flow. Hablando también de lo mismo cada rato, güey. Échenle ganas, carnales. ¿Cuándo te subes, te subes sobrio o no al escenario? Sí, sí, 100%. Porque hay güeyes que yo no sé, que se ponen hasta el pito y son mejores y al contrario. 100%, raza, hagan ejercicio también para dar un show de dos horas, brincar de un lado a otro. La neta, hago cardio, güey, machín. No mames, es que es una puta energía. Hago cardio. Guau, vato, yo bajo dos kilos por show, güey. Dos kilos de carga. Tienes que estar hablando, güey. Tienes que estar rapeando, también cómo colocar la puta voz para no quedar tafónico, güey. Exacto, no. Sí, 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 no, no mames, güey. Guacha, yo como mi pedo nunca me he metido en la producción, no le muevo la computadora, no nada. Mi pedo siempre ha sido la escritura de raperos. O sea, yo te tiro las... Te hago la canción ahorita. ¿Qué quieres? Un tema de esto, te lo escribo. Entonces, como me he clavado en ese pedo, entonces digo, ¿cuál es mi jale, güey? ¿Qué es mi jale? Mi jale es aventarme ahorita la canción en vivo como si se escuchara en la pinche rola, güey. Así bien, ¿me entiendes? No se me va a ir el aire, mi pinche... Voy a encontrar el abdomen bien chingón, o sea, la raza se va a quedar... Ay, güey, qué pedo, ¿me entiendes? Ese es mi jale, güey. Ajá. A fin de... Porque es el MC. Y saber manejar el escenario, saber moverme, captar a la raza, hacer la parte, güey. Sí, es como eso, es como jugar al PlayStation, juegas todos los putos días, te vas a hacer bien chingón. Grabas, aprendes a grabar, aprendes hasta la distancia del micrófono, güey. Está bien raro, aprendes un chingo de cosas, güey. Claro. Que dices, verga, esta madre con el tiempo es. Hasta en vivo también, ¿sabes? Que cuando ya estás cansado te acercas más el micro y cantas más acá. Varias técnicas, güey. ¿Considerarías que te construiste un pinche personaje para que pudiera tener ese tono de voz y esa pinche energía y todo ese pedo? Sí, la neta, sí se fue dando, te digo, al principio copiaba flows, güey, hasta del pinche babo cuando estaba bien morrito los mis 16 que quería hacer mis primeras rolas. Decía, escribí una rola, pero yo sabía que ese estilo sonaba, sonaba al cártel. Yo sabía que ese estilo sonaba a este. Y ahí fui, güey. O sea, como que me aguitaron y me decía, es que, güey, si lo hago de otra forma, no sé, no sé cómo. Y ahí de estarle dando, estarle dando, fui desarrollando mi pedo y mi voz. Hay un chingo de raza que me decía, güey, ya más tienes la voz de niña, morro, yo no te voy a grabar. Así me decían, güey. Yo no te voy a grabar porque tienes la voz de niña, de ardilla. ¿Tienes la voz de un joven? De ardilla, me decían así, güey. Y yo, verga, güey, pues sí es cierto, güey, qué verga hago, pues no me tuve que esperar, güey, ¿sabes? De como que... O sea, ahorita la tienes tonos muy altos. Sí, me... Antes peor, güey. Sí, antes peor. El Farinelli del rap, pero... Me tuve que esperar. Hay raza que ahorita a 25 años o 22, 20 años dicen, ay, ya soy bien verga, me voy a entrar en el rap. ¿Tienen dos años? Ay, no se hizo nada, güey. No, pues ya me vale verga, esto vale verga. No, mames, piensan que es de la noche a la mañana, güey. Te digo, güey, otro pueblo mismo es tola. Piensan que es de la noche a la mañana, güey. Ya tengo un chingo de tiempo intentándolo. ¿Cuánto? Dos años. Exacto, exacto, exacto. Dices, verga, no mames, güey, espérate, ¿de qué estás hablando, cabrón? Yo pegué, bueno, mis primeros dos mil pesitos, tres mil pesitos, güey. Ajá. Fueron a los 23 años, güey. Vea, mi jefa decía, ya ponte a trabajar, güey. Déjate de mamadas. Mi jefa ya no... Por si yo te trabajo la de veras. A veces sí, por eso a toda mi familia, todos mis tíos como que no, el pinche rapero este, güey, ya se... El pinche marihuana, le gusta la mota, por eso está y dice que es rapero. El pinche de... Vive con mota. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava sus ojitas. Sí, ¿sabes? Lo acepto, lo acepto. Ahorita los morros tienen 21 años, güey. Como el Nata, como Santa Fe. Tienen 20, güey. Y ahorita tengo 32 años. Entonces dije, pasaron 10 años para ver esta generación que está saliendo, güey. Porque no estaba desarrollada la industria. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces ahora ya es más fácil, hay más herramientas. Ahora la raza lo ve más fácil, lo ve más tangible. Dices, güey, hay una industria, quiero hacer esto, güey. Si gano dos mil pesos, güey, por un eventito, agarro tres en un fin de semana, son seis mil pesitos. De estar trabajando toda una quincena, güey, por tres mil pesos, no, espérate. Ya le chingaste. O sea, yo lo veía como algo bien, para mí, para ese tiempo, era verga, sí. Dos mil pesitos en un eventito con mis playeras. Sí, güey. De trabajar en una pinche farmacia al estar aquí. O sea, una semana de jale eran esos dos mil bolas, güey, que me los podía ganar ahí en un evento vendiendo mis playeras. Y haciendo lo que te gusta. Y haciendo lo que me gusta y rapeando así, a huevo, güey. O sea, a rezarme, güey. Sabes que no era tan bien que era el dineral, pero no hay pedo, era lo que me gustaba, güey. ¿Qué quieres en la puta vida, güey? ¿Con quién quieres colaborar? ¿A qué género le quieres entrar? ¿Cuál es tu pinche tirada? ¿Qué quiero de la vida? Ahorita te digo, tengo la mente puesta, me deciden los negocios y puesta en producir música para otros artistas. Acabo de sacar mi disco Huracán, que la neta es el mejor trabajo que he hecho en mi carrera con las colaboraciones. Ahí viene la de Snoop, viene Cypress Hill, viene Cartel de Santa, viene Race B, viene Kid Keo. Todos mis compas con los que siempre he querido ese disco y siempre he dicho que es el de mis sueños. Entonces ahorita voy a terminar de hacer los videos, que mi mamá estará haciendo videos, güey. Películas del Huracán que ahorita se viene una que es So High, que lo grabamos en Torreón con Pato Zafa. Y aparte de eso, Donde perdían la visa, güey. Sí, exacto, exacto. Arre, arre, güey. Y nada, y la neta, machín tengo el sueño de hacer mi cortometraje, güey. Escribí un cortometraje que tengo bien verga. Es una idea que a mí me gusta un chingo y quisiera verla hecha realidad. Ahorita estoy tirándole ese pedo, güey. Qué chingón, cabrón. Eso, güey, ya ahora, eso es lo chido, güey. Que nada más lo piensas y nada más hace falta que lo hagas, güey, porque también pasa muchas veces de, no mames, a mí se me ocurrió esa idea, güey. Yo la iba a hacer a pendejo, güey, ¿no? Ahí está la diferencia entre pensarla y hacerla. Exacto, exacto, güey. Y eso está chingón. Sí, güey. ¿Dónde te puede seguir la gente alemán para que esté atento al pedo de todo lo que estás haciendo? La raza, me puedes seguir ahí en el Instagram, MX, Alemán MX, igual en Twitter y en el Facebook estoy como Alemán. Lleguen los videos en YouTube también, Alemán. Mucho, mucho jale. A huevo, cabrón. Pues pinche Alemán, güey. Fue un pinche honor para ti subiéndoles por mil dorados porque nos vamos a romper nuestra madre. Chingón por haber invitado a que te subiera el rating. Aquí andamos. Lo sabemos como mafia haciéndolo fino. Ya lo sabe, raza. Métanle, métanle, cabrón. Échenle ganas. Todo se puede. Eso, chingada madre. Y si no se arma, le dan para el otro y para el otro y a lo que sigue no se me aguiten. A huevo, güey. Hay muchas formas de conseguir feria. Hay muchas formas de entrar a la casa por la puerta grande, por la de atrás, por la ventana. Búsquete. Exacto, exacto. Pero que no sea para robar, culeros. ¡Pelucho en el antuche! Bambula. Bambula. ¡Suscríbete al canal!